Hoy vamos a hablar de una motocicleta diseñada para las últimas generaciones, se trata de esta Harley-Davidson que es una FXDR, esta motocicleta cuenta con un motor de 114 pulgadas cúbicas, lo que equivale a tener un motor de 1860 centímetros cúbicos, estamos hablando casi de un motor para una camioneta. Les cuento también que esta motocicleta tiene la nueva tecnología del motor Milwaukee, lo cual quiere decir que consta de cuatro válvulas de cilindro y dos bujías por cilindro, equipadas con un tablero digital, con un acelerador electrónico, tiene además luces LED, tiene todo el tema de frenos Brembo, llanta trasera de 240 pulgadas. Es una moto hecha para todos aquellos amantes de la velocidad, esta motocicleta cuenta también con una suspensión trasera ajustable, esta motocicleta viene en los siguientes colores, esa parte les va a gustar mucho porque tiene una gran variedad, pueden encontrarla en blanco, en color blanco mate perlado, en color negro y raoji y en gris mate. Además, esta motocicleta tiene un tanque de 5 galones con autonomía de aproximadamente 55 a 65 kilómetros cuando estamos en terrenos tipo ciudad o de 60 a 65 kilómetros cuando estamos en terrenos como carretera. Esta es la primera moto en llegar a Colombia de los últimos modelos de Harley Davidson. Esta es la primera moto en llegar a Colombia de los últimos modelos de Harley Davidson.